Un cáncer que inició en su columna y lentamente consumió su cuerpo, acabó con la vida de Liz Dredd Marcelina Arraíz, una mujer de 40 años que en medio de grandes necesidades padeció durante dos años esta penosa enfermedad que lentamente la debilitó hasta llevarla a perder la batalla. Hasta enlace noticias llegó su hija pidiendo ayuda en medio de grandes necesidades porque además del dolor de la pérdida de su mamá, también está la precariedad de los recursos que hoy la tienen buscando ayuda para poder traer el cuerpo de su joven madre y así brindarle sepultura. Mamá estaba hospitalizada en un hospital universitario de Bucaramanga y ayer falleció. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál era su cuadro? ¿Qué era lo que tenía? Cáncer. Tenía un tumor de un lado de la columna y hasta ayer tenía dos años con esa enfermedad, pues hasta ayer no aguantó. Yo le pido que por favor la gente de acá de Barranca Bermeja me colabore a traer a mi mamá de Bucaramanga acá porque no tenemos ni para trasladarla ni para pagar la funeraria y estamos pidiendo una colaboración porque en realidad no tenemos. Según cuenta la joven, una caída produjo el tumor en la columna que terminó en su cadera. Lo que pasa es que desde que se había trabajado vendiendo manillas y desde que le salió lo de la enfermedad, que le empezaron a hacer sus estudios y eso que vio que tenía cáncer, no podía movilizarse, no podía caminar casi, más y más le fue creciendo el tumor y ya no podía caminar. Necesitamos un millón trescientos y en realidad no tenemos. Por favor, colabore. Al dolor de esta joven se suma ahora la responsabilidad que debe asumir con sus dos hermanos, una niña de tres y un niño de cinco años, mientras también como madre cuida a su hijo de once meses. Para las personas que deseen colaborarle con el dinero que requiere, pueden consignar a la cuenta de Neki 316-622-9980 o a la cuenta David Plata 312-307-0848. Su solidaridad se hace urgente con esta joven ante su penosa situación.